Hace ya tiempo que te estoy queriendo Ni que era la ilusión de darte de mis tiernos besos y mi genial pasión Para con ansia yo poder besarte con la gran tibieza de mi corazón Yo quiero gozar de tu gran amor Para yo besar tu boquita en flor Sentir tu calor con gran frenesí y tu gran candor Al besarte a ti Hace ya tiempo que te estoy queriendo y no corresponde mi sincero amor Ya no te importa verme padeciendo pues jamás te apiado de mi gran dolor Dame siquiera la ilusión de darte de mis tiernos besos y mi genial pasión Para con ansia yo poder besarte con la gran tibieza de mi corazón Yo quiero gozar de tu gran amor Para yo besar tu boquita en flor Sentir tu calor con gran frenesí y tu gran candor Al besarte a ti Al besarte a ti Yo quiero gozar de tu gran amor Para yo besar tu boquita en flor Sentir tu calor con gran frenesí y tu gran candor Al besarte a ti 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 Gracias.